Ligan Rai Si lo eres, tujo la historia de Daniel, un hijo chileno a quien por ser diferente le truncaron los anhelos a quien por ser diferente le truncaron los anhelos ¡A llorar con cara! ¡A llorar con cara! ¡A llorar con cara! ¡Gracias! ¡A llorar con cara! ¡Gracias! Navegando me voy, pachinjole, navegando me voy, pachinjole A llorar en los brazos de mi querer, a llorar en los brazos de mi querer No me voy, pachinjole, navegando me voy, pachinjole, navegando me voy, pachinjole No me voy, pachinjole, navegando me voy, pachinjole No me voy, pachinjole, navegando me voy, pachinjole, navegando me voy, pachinjole Navegando me voy, pachinjole, navegando me voy, pachinjole, navegando me voy, pachinjole A llorar en los brazos de mi querer, a llorar en los brazos de mi querer No me voy, pachinjole, navegando 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 me voy, pachin Así lo pasaba con toda esa parte. Que escucha el aplauso.